No te vas a curar, no te vas a curar, se la madre se curó. Lo maté, hay un helicóptero. Helicóptero, yo lo, yo lo, hay que ver, hay que ver. Oh, shit, 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 shit. ¡Ah! Un drone. Un avión. Fuera. Ay, 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 ay. Ja, 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 ja. ¡Ay, puñeta! Se la madre de ustedes ser el colmo de los guanos. Se los explotan y los caen encima. Se la madre.